¡Hola! ¡Hola, hola, hola! Vamos a comenzar con Persona 5 Strikers y me ha dado un error La capturadora hace un momento y eso es un buen augurio para las cosas que pueden pasar Live stream, estamos haciendo live stream, estamos haciendo live stream en Twitch y en Youtube Que vamos a hacerlo en los dos sitios a la vez ahora, sin embargo la calidad en Twitch es un poco mejor La verdad, he estado haciendo pruebas y se ve un poco regular Pero bueno, en Youtube no tengo forma de solucionarlo, así que de la forma en la que va a funcionar esto Va a ser que voy a hacer live stream en los dos sitios, sin embargo no voy a dejar el live stream colgado en Youtube directamente Sino que lo voy a tener que volver a resubir de todas formas con mayor calidad Porque la calidad de los live streams en Youtube es bastante, bastante chapucera Honestamente Pero bueno, chat, tenemos ambos, Twitch y Youtube a la vez Y va a ser seguramente una cacofonía todavía más grande que de costumbre Así que a lo mejor luego lo ignoro completamente y no va a valer de nada De hecho, la mayoría del tiempo lo voy a quitar porque está un poco en medio He hecho un par de pruebas con el juego para ver dónde colocar a lo mejor la cámara y eso Creo que me ha quedado un poco angosta, a lo mejor la cambio, pero bueno, lo que sea Vamos a empezar Ahora sí de verdad, y lo he dejado demasiado tiempo, pero bueno Que en algunas escenas y todo eso También me quitaré a mí porque escenas anime y esas movidas Fuera Pero por ahora podéis decir chorripolleces Que seguramente, como ya diga, sigue ignorando Pero bueno El sitio de la cámara tapa algo en el gameplay Creo que no, pero esto se puede cambiar si veo que tal O oscurecer y ya está, la puedo quitar y a tomar por saco Persona 5 Strikers, sale día 23 Hoy es día 19, no me salen las cuentas Efectivamente, pero es que pasa una cosa Que se debería ver ahora O le he dado paso muy pronto Aquí está No es esto Voy a poner las voces en inglés porque las jugamos en inglés a Persona 5 y Persona 5 Royal y esas movidas Pero hay contenido descargable que venía, no con la reserva del juego Aunque algunos a lo mejor sí con la reserva del juego Con la versión X ¿Cómo se llama? Una versión especial Que pues era deluxe o alguna historia No lo sé Me compré la versión Esa Aunque es un poco más cara Pero En Fanatical me parece que es Estaba al mismo precio que el juego normal Entonces dije, pues ¿Por qué no? Y el caso es que te da acceso al juego 4 días antes Así que ¿Por qué no? Pero tiene contenidos Lo que no sé es cómo activar la música Porque las combates tienen su propia música y esas cosas Pero bueno Música del Personas que no existen Otro Persona que tampoco existe Este ya existe un poco más Aunque cada vez menos Cuanto más viejos son los juegos Más dejan de existir El Persona 4 y Golden Y etc Ah, y objetos Guay Maravilloso Seguramente no utilice la mayoría de estas cosas Estas, o sea Me lo compré por el acceso anticipado Que también es un La verdad es que es una jugada un poco Un poco barrio bajera Es un poco rastrero Lo de hacer Bueno, pues Quien pague un poco más Sacamos el juego antes ya Pero yo lo compré en una página Y así que me cuesta un poco menos Creo que es Fanatical De hecho estoy casi seguro No es páginas rollo ¿Cómo se llaman estas, macho? Ah, y viene con un libro de arte digital también Sí, bueno Pero que por los objetos estos Me da igual Mierda, hay un delantal Maldición Mi viejo archienemigo Y a paquete de habilidades Estas cosas son un poco además chetos No es como G2A Por cierto Que G2A es una página Rastrera y asquerosa Que se dedican los rusos A blanquear dinero ahí Y que yo sepa Fanatical es un poquito más Legal Por las cosas que De 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 G2A No me gustan nada Pero que yo sepa Esta es más o menos Se supone que es legal Así que Pues eso Muchos objetos que no utilizaré Maravilloso Y puntos Y cosas Estupendo Sí, no No lo voy a usar Seguramente No hace falta tanto Si esto es un musu Básicamente Marin Karin Sin embargo Si que es necesario Eso sí Va a haber historia Va a haber escenas Seguramente me calle Y quite las cámaras Y los chas y todo De hecho Ahí está Aunque callarme No lo prometo Uy Hay trajes Para poner a la gente En este juego La verdad es que no lo sé Ojalá ¿Verdad? 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 Seguramente para estas partes quite el chat. De hecho es muy probablemente que nos tengamos que despedir del chat durante una buena temporada y solamente lo voy a sacar cuando haya que tomar alguna decisión, así que... meh. Pero sí tenemos que empezar pegándole a Pyrojack, no sé qué opino de eso. Por lo menos el juego está en español de salida y no hay que esperar la versión extendida para poder jugar en español, eso es un detalle. Por cierto, la versión que estoy jugando es la de... sí, sí, me ha marido eso. Ups. Lo que iba a decir, que la versión que estoy jugando es la de Steam. Que tiene más... se verá algo mejor, imagino, y tiene más resolución. En realidad, aunque el livestream y eso sea a 1080p, lo estoy jugando a 1440p. Y el vídeo que subiré de YouTube... porque no lo he explicado, ¿verdad? Lo estoy emitiendo, sin embargo luego lo voy a tener que resubir. El vídeo que subiré es a 1440p, no a 1080p y se verá ligeramente mejor al máximo porque PC es lo que tiene. Eso es todo. Aunque en Play 4 y Play 5 a lo mejor se ve en 4K, en Play 4... como se llame. La buena. Da igual. ¿Estamos tapando algo? Mierda, no me he fijado durante el combate. Pero... ahora es la intro de verdad. Lo del principio no. Qué raro que la intro no la pongan en la intro, la pongan ahora. Pero bueno, al fin y al cabo, el medio tutorial ya está hecho. Gracias. Por cierto, disfrutar de la intro con muchos spoilers, que es lo que siempre hacen en Lost Persona. ¡Uy, cuánto spoiler! De todas formas no se sabe gran... no... se ha filtrado o no me he enterado yo por lo menos gran cosa de la historia del juego, o sea que a ver si sorprende un poco. Tampoco supongo que tenga demasiada historia. Aunque, como ya digo, continúa la historia del Persona 5, es después del Persona 5. Algo de historia tendrá, pero el juego de Koei tampoco tendrá mucha, no lo sé. ¡Eh, cuánto tiempo! Te parece mucho pero siempre se te olvida contestar. ¿En serio? A ver, estoy de fan hasta arriba. A mí también me parece que ha pasado bastante tiempo, ¿no? Y a mí no tenía dinero, así que he estado sin móvil, qué cosa más rara. ¡Cuánto tiempo! ¿Cómo estáis todos? Por cierto, ¿cuándo hemos cambiado el chat y lo hemos puesto azul? No me gusta, era mejor rojo. ¡Corre más! Rápido, decisiones. ¿Cuánto tiempo o cómo estáis todos? Puede que sea una decisión muy importante, como la mayoría de todas las decisiones que tomamos en el Persona 5, que la verdad es que no. Pero bueno, ¿2, tal vez? ¿Cómo estáis? Yo diría que me va bien. Hoy es un poco tarde, ¿no deberíais estar estudiando para los finales? Makoto, también búscate otro tema de conversación. A mí no me hace falta, pero Ryuji... ¡Calla! Ya sé que voy a catear. Bueno, voy al grano. Ya que son las vacas de verano, ¿por qué no nos juntamos? Y esto me responde a la pregunta. ¡Uy! El chat de YouTube va con más retardo que... Pero bueno, han dicho el 2 de todas maneras que el de Twitch. ¿Podéis comprobar el retardo ahora que está el chat en pantalla? Si decís prueba o algo así y veis cuando aparezca en el live stream podéis ver el retardo que hay entre la emisión en un lado y el otro por curiosidad. ¿El equipo de doblaje o de... no de doblaje, perdón, de traducción tiene que ser el mismo, ¿eh, macho? Porque Ryuji creo que va a soltar muchas de las suyas. He jugado un poquito, el principio, para comprobar que todo va bien, que la emisión, las cosas funcionan y esas movidas, chao, pescado, me cago en todo. Y el Go Home volverá a ser... ¿Cómo era? ¿El Taluego? Por amor de Dios. Pensaba que nos íbamos a librar, pero puede que no. ¿Hay Taluego en este juego? ¿Por qué se llama Taluego? Las vacas, que hacen mu. No es mala idea. Si os apetece ir de viaje, suena divertido. ¿Qué otro sería un buen lugar para despejar la mente? Ni hablar, los viajes aquí otros son para los de secundaria. Genial, hay que quedar para planearlo. ¿Dónde? ¿Dónde va a ser? Nos vemos en el escondite, nos vemos en el lugar de siempre. ¿Cuántos segundos decís que hay de retardo más o menos en un chat y en el otro? Pero bueno... Cuatro segundos en Twitch. He puesto el modo baja latencia que lo quité el otro día en YouTube, y aún así parece que va más atrás que Twitch. Eh, nos vemos. ¡A sus órdenes, líder! Ya no somos ladrones fantasma, los... los desbandamos y eso, se supone. Como siempre, en medio. Diez segundos en YouTube. ¡Auch! Es lo que hay. Pues no, será el tiempo que tarda en bajarle la calidad al vídeo, porque de verdad es que se ve peor, es ridículo. No sé qué hace con los live streams en YouTube, pero al principio eran mejores. Que en Twitch, yo creo, y ahora tiene una calidad nefasta. Cosas mías, o es lo que me ha parecido a mí, pero bueno, bastante claro, además. Y yo estoy medido del otro. El autor muy conocido, Mr. S. Él se presentó una conferencia de prensa y anunció que estaba retirando de la escribir, retornando sus premios de sus libros y deemando su cuerpo de trabajo malo. Luego, un notificador de repente se quedó en un lado, confió su amor a su co-anchor en la televisión live, propuso a ella y se quedó a la mierda. Por último... El director general de las asociaciones criminales se retiró de su vestido, y se volvió alrededor de la HQ hasta que se quedó sucesivamente detenido. Esto es como jugar al quién es quién, macho. Aquí hay uno de los del que no pega con el resto. Pero vale, sí. ¿Quién es esa voz? ¿Por qué os extraña? No es la primera vez que ocurre. Gracias. Aunque técnicamente no fuimos nosotros, pero un poco sí. ¿Qué? ¡Vale con el reporte! Gracias, Comisioner Khabaragi. Como se ha entendido, o al menos como uno de ustedes ha entendido, estos casos son muy reminiscentes de la pandemia de la muda de corazón de corazón. Los top brass han concluido que esto es realmente el trabajo de los fantasmas. ¿Qué? ¿Qué evidencia hay? No hay nadie establecido un patrón. Y no tenemos ningún tipo de motivo. Así que, hasta ahora, lo haría para los kicks es la única cosa que lo explicaba. No sabéis eso lo que ha dicho, pero... Interesante. Que tengan mi foto. Cuando... No me acuerdo muy bien en el Persona 5, no... Sabía... Ay, no, claro que saben quién soy, si confesamos en el juicio de Sido. Sí, no, claro, sí que tienen que saber quién soy. Vale, no, quería empezar a sacar agujeros en el argumento, pero no, vale, sí. Están una investigación muy gruesa de su vida toda. Estamos en ello. El estilo de los de Koi lo han conseguido imitar bastante bien, pero el 7is es demasiado fino, no me super convence de que es que te diga. Damos paso a las noticias de hoy, por cierto. ¿Cuál es el problema en esta imagen? ¿Cuál es el problema en esta imagen? ¿Qué está ocurriendo en esta imagen? Es la primera escena del juego, sin contar el tutorial este del principio. No, la gente tiene caras, eso da igual. Eso da igual. ¿Quién ha vuelto? El protagonista del 4 ya está ahí atrás. Ahí está, con otra tía. Nada más empezar, primera escena. Puñetero prota del 4. Pero bueno, sí, continuamos. Ahora no estoy en medio, lo puedo dejar. Los miembros de su partido se niegan a hacer declaraciones y el país... Espero no haberme saltado nada, no sé si puedo ver lo que hemos dicho antes. Manipulación... Ah, sí. Noticias de hoy. Manipulación de documentos. El caos ha reinado en la dieta tras la confesión del viceministro de Economía y los problemas se han multiplicado. Aparte que uno se desnudó y no sé qué también, que eso siempre mola, sobre todo cuando estás cocinando hamburguesas. Los miembros de su partido se niegan a hacer declaraciones y el país espera que se produzca una situación judicial. Ahora sí. La incipiente empresa informática Madis ha anunciado esta mañana un récord de beneficios durante el primer trimestre. Seguro que ninguna de estas cosas tienen relevancia con las futuras misiones que vayamos a hacer. Sus ganancias se han disparado en gran parte gracias... De todas formas, no puedo prestar atención. Solamente puedo mirar al protagonista del 4, por amor de Dios. De hecho, con esa no estuviste ya. Raro es que repitas... Sus ganancias se han disparado en gran parte gracias a un sustente virtual que, como indican las acciones, está triunfando. En esta escena podría poner el chat, pero es que tapáis al prota del 4, por eso no la he puesto. Literalmente no por otro motivo. Pero mirad, seguís tomando las decisiones del prota. Va a ser la leche. Y yo, puntos suspensivos. Estas decisiones son súper importantes. Seguro que si no elegimos correctamente, llegamos al final malo. No sé si hay final malo si queda en este juego. Veo más doses. Y yo, puntos suspensivos. Mirad. Justo delante del prota del 4. ¿A quién se le ocurre? ¿A quién se le ocurre? Literalmente en medio. Yo en ella ya solo hemos estado fuera medio año. Pero anda que no te la recuerdo. Medio año, nosotros hemos estado fuera... ¿Dos meses? ¿Y eso? ¿Con el Persona 5 Royal? ¿Cagüento? Que por cierto esto, ¿por qué estás hablando sin voz esta vez? Y me haces leer, gato. Vale, pues vamos rápido al Leblanc. Espero que el jefe esté bien. El auto ya empieza con las suyas. Para continuar la historia, higite a la zona de la exclamación. Sí, sí, sí. ¿Tutoriales? ¿Cuánto tiempo habrá de tutoriales? ¿50 horas? ¿Serán 100? ¿En el último palacio habrá algún tutorial nuevo? Seguramente. Vamos a golimmear. Como siempre tiene mucha variedad de cosas. Solamente le compramos la consola que apenas usamos. Más que en el Persona 5. Pero en el Royal, poco aún así. De claro, yo sé, el jefe sigue fumando. ¿El jefe fumaba? Puede que sí. No tenemos... Esto es... Esto es... ¿Por qué no han puesto esto en el Royal? ¿Por qué no han puesto esto en el Royal? Esperad. Saborear el momento. El gato lo ha vuelto a pasar de forma automática. Hidratarse es... No tenemos mucho tiempo, pero hidratarse es importante. ¡Oh, Dios mío! ¿Puedes comprar cosas? Hay que hidratarse. Increíble. Eso lo tenía que haber puesto en el Royal. De hecho, si el Royal hubiera sido el Persona 5 solamente con poder comprar refrescos cuando me salga del pijo, ya hubiera sido mejor juego. ¿Qué recuerdos? Pero ahora hay que dejar el bateo para el día. Vine dos veces. Y una de ellas creo que ni siquiera estabas. Porque vine con Kasumi. Que por cierto... ¿Dónde está Kasumi? ¿Qué es una Kasumi? Como este juego lo desarrollaron a la vez que el Persona 5 Royal... ¿Kasumi existe? ¿No existe? ¿Hablarán de ella? ¿Qué ha pasado con Kasumi? ¿Quién es Kasumi? ¿Qué es una Kasumi? Puede ser que comprar en cualquier momento. Vamos a alegrar a dejarnos. ¿Habrá que comprar algo esta vez aquí? ¿O seguirá siendo completamente inútil? Matasanos. Oye, ahí está la clínica de Takemi. ¿Nos pasamos al lugar después? Ojalá pudiera. No sé si me van a dejar. Pero lo que sí que me van a dejar hacer... Esta vez de verdad... ¡Ajá, amigo mío! Solo tú encuentras... ¡Placenta! Y Arginina también. Pero sobre todo placenta. ¿Y se te acuerda lavarme ahí? Puedo comprar refrescos. Nada más empezar. No me puedo creer... ¡Eh, mira! Ah, no, mira. Los NPCs siguen no teniendo cara. Los no importantes. Solamente en algunas escenas sí tienen cara. Curioso. Pues creo que he golismeado todo lo que podía golismear. Lo más importante es que he comprado los refrescos. Más importante que nada. Nada más llegar. Protadel 4 y refrescos. No ha cambiado nada. Es como si nunca hubiera terminado Persona 5. Porque es el juego que nunca termina. Vale, ya estamos. Parece que todo sigue más o menos igual. Muy bien, vamos. Ah. No se ha visto. Como si nunca nos hubiéramos ido. Ya hemos visto al Protadel 4 y a los refrescos. ¿Qué más queremos? Eh, mira al Sayuri. El de blanco a los mismos clientes. Eso es verdad. ¡Oh, no! ¡Qué sorpresa, Aka! Siempre me sorprendéis igual en el mismo sitio. ¡No! Cada loco con su tema. ¿Quién será el primero que dirá adultos? No han hecho tanto. No hemos visto a ti en tanto tiempo. Sabíamos que debíamos hacer algo. Pensé que la mejor manera de encontrarla era tener a Boss que nos acompañe rápido. ¡Súper sorprendente! Nunca me lo hubiera imaginado. ¡Cuánto tiempo! ¿Cómo te ha ido? ¿Has envejecido? Yusuke está más flaco a lo mejor. No come. Como no tiene dinero, con la excusa vende el Sayuri este. Pero... Vende una copia. Haz como tu maestro. Solamente hay una opción. ¡Es evidente! ¡Has envejecido! Estoy en medio de eso, Giro. Y ahora justo vienen las decisiones de nuevo. ¡Cagüento! Muchas gracias. Gracias por hacerte anfitrión. Ya digo. Seguramente el chat lo acabé quitando en muchas ocasiones. Y puede que la cámara también. Ya veremos. Hay que apreciar de todas maneras que... que... va apretada. Es siempre un detalle, Makoto. ¿Cómo te metes en esos pantalones? Te tienes que... Te tienes que poner... Te tendrás que... que impregnar de aceite o algo primero, ¿no? Para entrar. Pero sí. Maravilloso. Gracias. Se tiene que juntar de mantequilla. Se tiene que juntar de mantequilla. ¿Desde cuándo? ¿Dormimos encima de cajas? ¿No era una cama de verdad todo este tiempo? ¿Hemos sido engañados? ¿Y dónde está mi... ¿Y dónde está mi fuente de chocolate? Eso es verdad. Se lo ha comido Sojiro. Y las estrellitas del techo que siempre adornan. ¿Siempre fueron cajas? ¿De verdad? ¿Por qué recordaba la cama no tan cutre? Y mira que hemos estado aquí veces. No lo sé, no lo sé. ¿Y dónde están los muñecos de Jack Frost? Hombre, imagino que me los habré llevado conmigo. Que no somos tontos. Que son Jack Frost. Por ejemplo, he aprendido a ser selectivamente vegetar a ciertos vegetales. Oh, ¿y yielded any results yet? De todas formas, sí que hay algo raro con el Zelsadine de este juego. No es el mismo que utilizaban en el Persona 5 normal. Y las líneas yo creo que están un poco menos definidas. Son un poco así como más finas. Y estéticamente queda un poco peor. Se hace un poco raro a la vista los modelos. No son tan Zelsadine como el original. De hecho, los dientes de sierra son bastante criminales. Especialmente en las líneas del Zelsadine. Hay una opción en gráficos porque lo tengo puesto al máximo de a lo mejor aumentar la escala de renderizado. A lo mejor eso ayuda pero los dientes de sierra y los juegos de COI nunca han sido grandes amigos. Y son un poco saltones. Pero ya lo intentaré solucionar después. ¡Vamos a lo que íbamos! ¿De qué estábamos hablando? Ah, sí. Makoto de estudiar como siempre. Impresionante. Te estás esforzando mucho. Estaríamos en medio de algo ahora mismo. Ahora mismo no, pero seguramente cuando quiten la cámara estéis en medio de... Anne. De todas formas, tampoco vamos a entretenernos mucho tiempo en estas conversaciones, aunque... el juego se supone que no es tan largo comparado con el... Hombre, evidentemente no es tan largo comparado con el Persona 5 normal o el Persona 5 Royal. ¿Dónde va a parar? Pero... Así le sacamos algo más de tiempo. El juego, evidentemente, utiliza un motor distinto al de los Personas 5, pero el Celsa es lo que más me llama la atención que es definitivamente distinto. y ojalá. Y ojalá a lo mejor salgan mods o algo para... Es que no sé, la estética pierde un poquillo. Han hecho lo que han podido, supongo. Y la cara... La cara del prota en estas cosas es 3D y es raro. Es raro. ¿Por qué eres tan 3D? O el dibujo es muy distinto y... Es raro. Eh... ¿Te he esforzado posiblemente? Impresionante. Si esto da igual. No lo sé. O sea, literalmente falta escena. No hemos visto esa parte. Bastante bien. No me quejo. Os he echado de menos. Es que daos el gato. Sería una opción. Digamos 3, parece. Que me pongo colorado. Gracias. Bueno, no he pensado que fuera a haber tantas... decisiones en esto. Pero bueno. Disfrutadlas que luego, como ya digo, os voy a quitar en todo momento. Tiene que haber texto. Eso es verdad. Ah, pero bueno. Que me pongo colorado. ¿Qué tiene que ver eso con lo que he dicho? Bueno, vamos a decir, comienzamos con planes de vacaciones de verano. ¿Alguien tiene ideas? ¡Oh, bien! Deberíamos saber eso. Seguiremos aquí durante toda una vacación, ¿verdad? ¿Cómo se hace un viaje, chicos? ¡Vamos! Tenemos un montón de meses para la vacaciones. ¿No te olvidaste de tu trabajo? ¿Qué? ¿No solo tienes trabajo, pero ahora tienes terceros años. Necesitas empezar a pensar no solo sobre la graduación, sino sobre la post-graduación. No, no, ¡está! No, 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 por favor. ¡Ah! Ryuji nunca cambia. Volviendo al tema en la mano, si me lo sugeriré a Kyoto, me encontraré una abundancia de inspiración si nos caminamos cada templo y shrine. Con la ciencia y belleza que puedo observar en un mes. Puedo escuchar los hermosos de nuestra historia llamando a mí. Sí, si es una monta de la jornada de arte, me voy a pasar. Un viaje parece bien, pero ¿qué si todos empezamos a ir a la campanita? Si vas a estar con nosotros. Vamos a ponerlo en las botas, no te olvides de las verduras. Lo verde para las vacas. Vamos de barbacoa. Hay que hacer carnaza de toda la vida de Dios. El volumen de las voces de los personajes están un poco bajos. A lo mejor cuando he bajado el volumen al principio del juego me he pasado. Como de todas formas es el primer live stream y no va a ser muy largo porque he empezado súper tarde muchas cosas que tenía que hacer hoy y aparte preparar todo para que no haya fallos, toquemos madera. En la primera la versión va a ser cortito así que luego ajustaré un poco las voces de los diálogos etcétera si veo que están un poco bajas. En el vídeo que os subo a YouTube lo habré tocado ya pero en el futuro lo puedo tocar así que espero que los niveles estén mejor compensados para la próxima. que llevemos a Futaba a sitios con gente siempre es una buena idea pero las verduras no, eh no, verduras aunque las verduras dan ese peso es verdad solo los tomates y las zanahorias a que hubierais dicho lo mismo si hubiera elegido lo que hubiera elegido ¿podemos cocinar al gato? ¿sí? eso no es hacer acampada de verdad lo que hay que hacer es coger tirar al monte y cuando esté suficientemente perdido pues acampar ahí es lo suyo es Alexa barra Siri ¿cuál? Guay. Porque en mi móvil solamente puedo tener efectivamente la aplicación del Conejillo. Qué rápido se ha bajado. Me gusta que parezca un ojo. El nombre ni se pregunta, ¿verdad? O sea... El nombre es el nombre. Además este juego es continuación del Persona 5, no del Persona 5 Royal, así que... El nombre es el mismo. Anime. Anime. No sé escribir polleces. Mira, con teclado, como la gente con teclado. De hecho, no puedo escribir más letras. No podemos ser polleces tercero, no podemos ser S-Polleces. Técnicamente podríamos ser anime S-Polleces. Porque después de anime sí que cabe más. De Polleces no, pero Polleces cabe justo. Está hecho a posta. Es el nombre canónico, evidentemente. Estáis en medio. Y eso tampoco va a cambiar. Pero la S podría ser una idea. Mierda, me vas a hacer escribirlo entero otra vez. Los espacios no existen. Los espacios son mentira. Anime barra baja S. Parece que nos estuviésemos poniendo un nombre para jugar al Call of Duty. Vale, esto requiere diálogo. ¿Con barra baja o sin barra baja? O sea, si es seguido, no. O sea, animes Polleces. XX anime Polleces 69 for 20 XX. Parece un avatar del Messenger. Es una aplicación del móvil. ¿No vale igual? ¿Con barra baja o descartamos la S? ¿Se puede otra exclamación? Las exclamaciones sí que se pueden, pero no... Guión yo creo que queda peor. O dejamos solamente anime Polleces o anime S Polleces con barra baja extraña. Entonces me van a llamar anime barra baja S. Va a ser raro. Solo anime. Lástima, podríamos... Lo de la S era una buena idea, la verdad. La S era una buena idea. Si solamente pudiéramos poner espacios. Tampoco puedo utilizar las teclas de dirección para volver hacia atrás. Qué extraño. ¿No será algún problema de que el teclado es... Europeo y a lo mejor esto está intentando recibir... Inputs rollo americano o algo por el estilo? No, simplemente algunos caracteres no los coge. No, pues la cedilla está. Qué raro. Me gustaría que fuera anime S, la verdad. Pero el espacio está prohibido. Copiar y pegar no funciona. No creo. Si no puedo seleccionar ni mover... No. Puedo intentarlo. Darme un segundo. Voy a abrir un bloc de notas. Esto puede hacer la tontería. Dudo mucho que funcione. No, no funciona. Creo que la ñ se puede poner. Sí, la ñ está. O sea... Creo que no va a ser... No sé por qué no acepta el espacio. Los nombres normalmente no tienen espacio ya, pero... El segundo nombre es una cosa que existe. ¿Y los nombres compuestos? ¿Qué ha pasado con ellos? No sé. Ea. Tendremos que ser el original rechazo e imitaciones, pero... Hubiera estado bien. Lástima. De todas formas, podemos tener en la mente que somos anime S, polleces, ya que es el Strikers. Y con puntos, anime punto S, na... Nah, dejémoslo así. Va a ser mucho... Qué lástima. Pero sí, somos anime polleces, el que viste y calza. Aquí... Son las opciones, subtítulos, etcétera. Maravilloso, ¿no? Si a lo mejor estaba lo del... La escala de renderizado, podría intentar subirla un poco. A ver si los dientes de sierra se suavizan un poco, porque son un poco... Ej. La dificultad la voy a poner normal. Aunque tengo bastante experiencia con los musus. Y con persona. ¿Qué haría el zorro? Bueno, ¿lo ponemos en difícil para empezar? ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿O no? Siempre se puede cambiar, eso que sepamos, sí. Me han dicho que se puede cambiar, ¿verdad? Se puede cambiar de nuevo más tarde. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Gracias, anime polleces. Di mi nombre. No hay dificultad más allá de difícil, por cierto. Imagino que si la hay se desbloqueará después. De alguna forma. Solamente hay esta dificultad difícil. No. Acabamos de empezar y ya estáis intentando quitarme días, cabrones, que supone que esto dura un mes, como cuando dura un año el Persona 5 original. No me fastidiéis. Nos lo hemos pasado genial poniéndonos al día. El jefe final del juego va a ser Mark Zucker, verá que sí. Porque nos hemos instalado eso y nos está espiando constantemente. Y seguro que está minando bitcoins ahora el móvil a todas horas. Y además, con este tipo que se quedó con otra vez, estará muy bien y sentirse como los tiempos antiguos. Aún mismo aquí. Gracias por otra vez. Nos vemos pronto. Bueno, nos vemos mañana. Sabes... Fue divertido conversar después de tanto tiempo. Ok, vamos a ir a la compra la primera vez mañana. Sí, tenemos que tener todo lo que hemos listado para nosotros, ¿no? Luego deberíamos reunirnos con la buchico y el Shibuya. Nos vemos. Ah, por cierto, bienvenidos a un mes de solo comer curry de nuevo. Estaba algo oxidado, pero he estado ayudando en la cafetería antes de volver a mi habitación. Estoy agotado por la jarana de hoy. El equipo de DT tiene traducción, tiene que ser el mismo por cojones. Se va mejor que vayamos a dormir. Oye, ¿has vendido todo lo que tenía en esta habitación? Porque, vamos... Como estoy en PC, de todas formas, el juego no puede detectar si tengo partida guardada del Persona 5. Alguien que lo está jugando en Play 4... Tu decoración y todo eso no se guardará, ¿verdad? Y se traspasará si has jugado al 5 antes, ¿no? Sería un detalle. Sería chulo. Guardar partida, maravilloso. La pregunta es por qué dicen lo mismo que en el Persona 5 cuando... Esta vez no tenemos un diario, pero vale. Maravilloso. ¿Por qué las horas tienen tres dígitos? ¿Creéis que va a ser tan necesario? Estúpido persona con sus ciento y pico horas. Planta, ¿cómo estás? Me alegra ver que sigue estando igual de bien. Parece que lo han cuidado como es debido porque interactúo con círculo. Fantástico. No sé si habrá viaje rápido eventualmente. Pero siempre es bueno saberlo y probablemente confundirme de botones. Gato, ¿qué dices? ¿Qué recuerdos me trae a este lugar ya? Pero, tío, se ha vuelto... Está lleno de polvo de nuevo. ¿Y qué ha pasado con mis cosas? ¿Dónde están mis cosas? Si miro en la caja misteriosa de los DLCs no hay nada, ¿vale? Parece que ha limpiado. Hay que agradecérselo al jefe. ¿Estás seguro que ha limpiado? Parece bastante más sucio que cuando lo dejamos bastante. ¿No? ¿Vas a crear herramientas sin filtración? Hay que recuerdos, ¿eh? ¿Te acuerdas de todo lo que te enseñé? ¡Hombre! Oh, ¿puedo hacer abdominales? Que hicimos creo que un total de una vez. Recuerdo que entrenabas con esto. Haz un poco de memoria si quieres desentumecer el cuerpo. No, o sea, lo hice una vez. Ah, Sovar. No recuerdo esas cajas de ahí abajo, te lo juro. No sería que estarían oscurecidas por algo y no me fijé, o el ángulo de cámara distinto y nunca se llegaban a ver bien. ¿Por qué no recuerdo esas tres cajas tristes de ahí abajo? Súper tristes las tibias cajas de bebida, vamos. Estaban tapadas. ¿Cómo demonios hemos podido hacer? Las acrobacias y todas las tontunas que hace el protagonista del Persona 5 durmiendo encima de eso. Tendrías que tener la espalda molía las 24 horas. Es imposible que puedas dormir bien así. Yo creo que a lo mejor ha vendido la cama. Sogiri no nos ha dicho nada. Pero vamos. Ah, me está doliendo solo de imaginarlo. Igual hay un colchón. No, no, no. Ya imagino que hay un colchón, pero de todas formas lo notas. Eso debajo, por amor de Dios. Es criminal. Me muero de ganas, eh. Quiero un montón de lugares. Tu cara es demasiado tridimensional. Protagonista. Es raro. Está cambiado y todo lo nuevo es malo. Hay que ir a muchos sitios. Ver muchas cosas y eso. Déjame dormir, gato. Seguramente se me va a olvidar cambiar lo del... Debo estar cansado de tanto viaje. Debo. Siento que me pesan los ojos. Hombre, mira, esta escena es igual, igual, igual. Oye, por cierto. ¿Qué has hecho con mis 10 millones de yenes? Sojiro, nos lo llevaríamos a nuestra casa, espero, ¿verdad? Y vivimos como un rey. La pregunta es... Dos preguntas, en realidad. ¿Está el narices? Dime que está el narices. Usualmente en los juegos spin-off no sale el narices, por ahí no sale el narices. Segunda pregunta, la Benza, ¿te han puesto ya una personalidad o todavía no? El narices ha salido a comprar tabaco, puede ser. No, 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 no. Y todo el mundo, con su corazón que has buscado tan grande para cambiar. Una prisión más desagradable se ha manifestado. Tu apariencia es evidencia de esto. Ustedes se han convertido en un prisionero de la muerte, de nuevo. O sea, que la respuesta es no, entonces, a lo de la personalidad. ¿A qué te refieres? Pues no me suena eso. ¿Cómo que no te suena? Si es lo mismo que ya hemos vivido varias veces. Oye, la puerta esta no tiene que estar abierta. ¿Y nosotros sin el traje? Pues no me suena, o sea, yo he venido yo aquí alguna vez, ¿no? No me suena de nada. De nada, de nada. Esto es para la gente. ¿Me va a tutorializar si digo esto? Esto es para la gente que no haya jugado al Persona 5. ¿Por qué juegas al Stryker si no has jugado al 5? No, no me suena de nada. Has dicho que no te suena. ¿Te está tomando el pelo? ¿Le das a las drogas? ¿Qué fuma, Igor? Ya lo sé. Pues hombre, somos el prota. Así que, por supuesto, no lo tengo claro. ¿Se dará cuenta de que le tomamos el pelo? ¿O es la venza? Bueno, sí, pero ganaré. Ganaré pasta, ¿no? Es el trickster que sé tan bien. Los que te espera son más de lo mismo. No. Incluso más dificultades de antes. ¿Qué? Matamos a Dios. La última vez. Eh, las he visto mejores. Eso no es la alarma de que llegue a Igor, ¿a que no? ¿Tú has visto mi cama, verdad? Sabes que no va a ocurrir. Te he acordado de dormir esta noche, ¿no? Ni me parados de dar vueltas en la cama. Me están asaltando en sueños otra vez. Pero esta vez no estaba el narices, así que explícamelo tú, Morgana, por cierto. En fin, vayamos a comprar material de acampada con Ryuji. Venga, la estrada de Buchiko. Buchiko era el nombre que tenía en este universo Hachiko, ¿verdad? ¿No es Hachiko el nombre de verdad del perro ese? Por lo menos eso lo han conservado. Tele. El sol rellenado durante todo el día en Japón y las temperaturas seguirán subiendo. El calor se notará especialmente en el centro de Tokio. Cuidado con los golpes de calor. Parece que también harás calor. Vamos antes de que Ryuji se derrita. Pregunta. ¿Cómo pongo el menú de opciones? ¿No puedo? Quería ver si puedo cambiar que el círculo este sea darle a la X. Porque es raro darle al círculo. Cagar, cagar, cagar. Creo que está todo en orden. No, pero hay que cagar. ¿Cuánto tiempo más piensas aguantar sin cagar estando aquí? Sobre todo tomando tanto café. ¿Ahora quieres café? Ya te tomarás cuando vuelvas. Ya, pero es que el café da SP. Oye, voy a saltar la nevera. No te importa, ¿no? No os habéis dado cuenta. Pero ya he abierto. Dejad reestorbar el andajo. Qué calor tan horroroso. Hidrátate bien, ¿eh? Es la única cosa inteligente que me has dicho desde que hemos llegado. Vamos a ello. ¿Puedo llamar al teléfono? ¿A quién ibas a llamar? Pues cosas mías. Y podemos vender el Sayuri para hacer dinero. Porque que yo sepa, no tenemos ahora mismo. Teníamos 5.000 yenes, creo. Es una obra maestra. Se mira cómo se mira. Y depende de la fuerza y el amor de una madre. Ya, pero un monte Fuji... Tampoco sobra. Ah, Futaba. Enseguida estoy contigo. Lo primero es lo primero. Uh, puedo comprar refrescos dos veces. Perdón. Le estaba dando al círculo para confirmar, ya que es círculo para investigar. Es raro. Más refrescos es siempre más mejor. Ahora sí. He de pasar ahorita con Ryu y ánimo con las compras. Esa chaqueta que llevas te queda súper enorme. Es raro. Lo mío es internet, así que estoy buscando campamentos. Tenemos que elegir el mejor. No tienes al asistente ese raro, Alexa. Jugar todo el día en el río. Comer barbacoa, lanzar petardos y contar historias de miedo toda la noche. Nos vamos a pasar de miedo. Me va a dar algo de los nervios. En marcha, anime. En marcha. ¿Puedo comprar ahora aquí? Por ver si hay algo que me pudiera ser... Tienes que hacer con el supermercado comprar muy caro. Paraíso de calamar. ¿Qué mierdas habéis empezado a poner desde que me he ido yo de aquí? No se os puede dejar solos. Necesitamos chicas de la publicidad que nos digan las novedades. Pero no tiene... No, gracias. Es muy caro y recuperar SP. ¿Qué clase de pringado te crees que soy? Los pringados compran objetos que te recuperan vida. Hay que comprar objetos de SP, como siempre. O PE. ¿Cómo lo han traducido aquí? Dime que es SP. Dime que es SP. Por Dios. Dime que no es PE. Ay, la doctora. A lo mejor podríamos haber ido. Caguen. Bueno, si voy a estar modiciosa como siempre. Mira cuánta gente. Vamos de tos hasta toda la buchico. De prisa de río y se extrae con cualquier cosa. Espera un momento. ¿Puedo? Jo. Nunca sabremos si podemos abrir a la doctora. Pero bueno. La lotería. Nunca, gato. La lotería para luego nada. El rasca y pierde, por lo menos. Aunque creo que eso era solamente algo del royal. Así que no existe. En este universo. La estatua está enfrente. Estás en el sitio del político. ¿Qué tal? ¿Estás listo para comprar algo de campos? Vamos a ir a la tienda para que finalmente se calme un poco. Ya está demasiado caliente. Estamos en charge de recoger el barbecue, ¿verdad? Go ahead and lead the way, Ryuji. ¿Qué tal? Oh, esta cosa es mucho más útil de lo que pensaba. Y tanto. Es demasiado ambigua esa pregunta. Como, ¿eh? ¿Dónde está el sitio ese de las cosas? Ya sabes, las cosas. ¡Bien! Let's get this over with so we can plan tomorrow's feast. ¡Bien! ¡Alice! 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 ¡Oh, no! Tenía que ser Alice. Alice y Alice es... ¿Quién es esa? A ver... Es persona. Así que tiene que haber algo de Alice en el País de las Maravillas. Les encanta. Es ridículo. Alice y Alice en el País de las Maravillas en el País de las Maravillas. ¿Qué tipo de respuestas te ha dado? ¿Eh? ¡Alice realmente está justo ahí! ¡Oh, no puedo creerlo! ¡A mí me importa un rábano! Quiero ir a echar un ojo. ¿Rise 3 otra vez? No. Hay muchas risas ya. Pues a mí me importa un rábano. ¿No? Si tú lo dices... Pero si hay algo del País de las Maravillas me piro. ¿Lo ves? ¡Hey, hey! ¿Qué pasa? Y encima... Sí, ya no cambies la voz. Sabemos que eres el prota del 4. Ese cogote lo reconozco. Y estilo único te refieres a Alicia en el País de las Maravillas, macho. Este paso es... O sea, a estas alturas es genérico en cosas de persona. Algo de Alicia en el País de las Maravillas. ¿No me toques las cosas de tocar? Y ser quien quieras ser. ¡Yo no! La voz no te pega. ¡Es un tapón! ¡Y una para ti! ¡Hasta la mierda! ¡Alice, te tocó mi mano! ¡Oh! ¡Esos son algunos espejos de calidad! ¡Pero desculpe! ¡Esto fue raro! ¡Espero que te gustes la estrella! ¡Puede que el rábano te guiara a la Wunderland! ¡Hace divertido, todos! ¡No por nada, pero ya por ir! ¡Vamos a lo que vamos! ¡Puede que se ha visto! ¡Hace divertido, todos! ¿Qué fue con esa red? ¡Hace divertido! ¡No puedo creer que vi a Alice! ¡Ela era tan hermosa que pensaba que era! Y otra pregunta, dos preguntas. ¿Por qué no estamos comprando la barbacoa? Hemos vuelto al sitio donde hemos empezado. ¿Y por qué está pixelado el tren detrás tuyo, Ryuji? Más importante la segunda. Ya vas razón, su ropa era rarísima. Ay, hijo mío, tío. Cosas de Alicia en el País de las Maravillas, no preguntes, solo acéptalo. Es que es una obsesión que no puede ser. Y luego la persona de Alicia, nada más que tiene ataques de matar de una que no uso jamás y no la llegué a usar, pero bueno. Su ropa era rarísima. ¿De dónde habrá sacado inspiración? No lo puedo yo de creer. ¿Qué tiene de diferente vestirse de una forma extraña y particular siendo una ídol en Japón? Cuando su productor le diga que hay que cambiar de temática, cambiará de temática. Ya está. No es nada diferente de nada. Nadie te ha preguntado. En la carta pone el País de las Maravillas de Alice Hiragi. ¿Esto no es automático o sí es automático? Ah, sí es. ¿Esto es un libro de la carta? ¿Es una carta de la carta? ¿Esto parece como una buena presentación para mi? ¿Hay alguna buena impressión aquí? Aquí es mi palabra de Emma. Por favor, se convierta mi amigo. ¿Qué palabra de una palabra? ¿No fue una palabra de Futaba usó algo así deyer? Ella dijo que pudiéramos ser amigos a través de Emma. Ryu, te voy a hacer una pregunta Porque somos colegas Tú eres tonto ¿Qué usábamos en el Persona 5 Para entrar en los palacios de la gente? Respóndeme, por favor Usábamos tres ¿No? Ok Que por cierto, podría añadir a Alice como amiga Vamos a meter una palabra clave dentro de una aplicación que nos hemos bajado en el móvil Que parece un ojo Algo así Oh no, qué sorpresa No me lo puedo yo de creer Meter palabras clave en la cosa del móvil que hemos instalado Todos ¡Qué malo! ¿Quién ha creado esta aplicación? Por cierto Importante El gato lo ha dicho con una cara de desinterés No es la primera vez que vemos algo así Ni al prota del 4 Tampoco es la primera vez que lo vemos Ah, devuélveme la vida que me la has robado Pegarnos, eh? Pegarnos, eh Es música de persona Con Riff de guitarra Rollo de Inasty Warriors Todo descarado Ah, parece que los enemigos tienen más vida Ahora que lo he puesto en difícil O porque ya es el nivel de verdad Una de dos Eh, mira Dejar de hacer cosas Sí, sí Atacar combos típicos Estoy delante del tutorial Estoy encima del tutorial Sabía yo que al final la cámara tenía que estar encima de algo No falla Pero bueno Él le da a usar objetos sin querer Menos mal que no los usa Eh Invocar personas Y eso Al final tenía que aguantar cierto tiempo El tutorial ponía darle a cuadrado y triángulo a fez combos Nada más Lo acabo de usar A ver, me lo he dicho antes Que he gastado PE No ¿Por qué? ¿Cuándo me vais a dar el El vete a casa Como se llame Por Dios El taluego No Llamarlo SP Como la gente que lo llama SP Ah Y abajo también pone PE Os maldigo a todos ¿Y en los objetos? También pone PE Os maldición Pensaba que a lo mejor Perdón, sí Usar cosas O sea, sí Mira qué cosas uso Qué bien usadas las cosas Ataques combinados en enemigos derribados Con círculo Cuando el enemigo círculo Depende del botón B en la imagen Porque estamos usando mando de Xbox Porque estamos en PC Y generalmente por defecto Te ponen los controles de Xbox Gracias a Dios Los detecta automáticamente El mando de Play 4 Y esas cosas O sea, qué guay Pulsa círculo Para hacer ataque combinado Vale Tienen que poner mecánicas del juego Y tienen que adaptarlas A un combate rollo musu O sea que eso es bueno Y si la gente Tiene una barra de escudo Como en el Dynasty Warriors 6 en adelante Me parece que era Y cuando se la bajas Es como si le haces punto débil Entiendo Ok Entretenido Un ataque en área decente Me parece correcto Ha salido para todas las plataformas A la vez La mayoría de los estados alterados Se pueden eliminar con objetos O habilidades de recuperación También se puede Acortar la duración de algunos Mediante secuencias de movimiento Spamear botones Fantástico Y sigo Voy a quitar la cámara Pues están tutorializando Detrás mío Cosas Electrificación Los miembros del grupo electrificado Se van a reducir a su velocidad de movimiento Que pasa Que alguien sea No tengo gotas de Amrita Ni pienso comprar No sabes de que Cómo hacemos estas cosas Prefiero que mueran Los enemigos Si muero yo Se acaba el juego Como en el Persona 5 De verdad Espero que no ¿No? Y pueda cambiar de personaje Ya veremos Los enemigos electrificados Verán reducida su velocidad de movimiento Bla 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 Los nucelares Deseclaran un ataque técnico Es un ataque cuerpo a cuerpo Vale Lo que sea Ah Porque tengo Uno de vida Cuando ha ocurrido Y no tengo objetos de curación Ah Que es lo peor que puede pasar Creo que no puedo morir Porque es un tutorial Porque me están tirando rayos ¿Cuándo ha pasado eso? No me he gilao Pero cero Soy lento de narices Con el efecto alterado Pero de narices Ok A lo mejor el difícil Es difícil Pues hombre Se vio en los trailers Cuando aparece Dale al círculo Para hacer cosas Todo es con círculo Mientras te escondes Cosas Guay Y puedes cambiar de sitio Con las direcciones Sí, sí Más lo normal Más o menos Estoy en casa No podéis tocarme De hecho Ni siquiera lo están intentando ¿Cómo me he quedado Con uno de vida? Es que no me he enterado De repente Me he empezado a caer rayos Y no me he enterado De... Ok Mira como da vueltas Menos mal que estamos en escena A lo mejor luego lo pongo en normal Ah Para cambiar de sitio No basta con darle Hacia la palanca Hay que darle al círculo también Bueno, vale ¿Por qué he vuelto a la misma? ¿A dónde ya he hecho el ataque antes? Vuelve a subir Estoy en casa No podéis tocarme Claro que tampoco hay enemigos Cerca de aquí O sea Que me sirve de poco girar Mira como da vueltas A lo mejor lo pongo en normal Por lo menos Mientras no tenga nivel o algo ¿Por qué me obligáis a hacer A pegarle a los Pyrojacks Por cierto Eso está feo Y no puedo curarme de ninguna manera Que tengo uno de vida Constante Gato ¿Qué clase de ataque es ese? Bájate Perdón No quería hacer esto Ah Saltar y triángulo De hecho Triángulo por defecto Es solamente Oh O el primer ataque especial El S1 digamos Es pistola El gato a lo mejor Tiene día ya Pero no me cura Pero no me cura Caracterizan por oleadas De enemigos grandes Claro que al fin y al cabo También hemos derrotado A una cantidad de enemigos Similar a esta Sin despeinarnos Vale que tengo uno de vida Pero no tenéis pruebas Son demasiados Pero sí Es el mismo número Que derrotamos antes Eso es verdad Pero Tengo uno de vida Aparte Me lo ha dicho el gato Yo no quería Yo hubiera seguido peleando Sebuya El metaverso Estamos soñando ¿Qué son estas opciones Siquiera? El metaverso Tío O sea Básicamente No Y si fuera el palacio De Alice No debería tener más cosas De Alice en el palacio De las maravillas Pocas hemos visto No sé lo que está pasando Pero No creo que nada más Podría explicar esto Tú viste a Alice En esa pantalla Justo como yo No importa De la forma De que veas Esa era su sombra Nosotros Acabamos Descubrir En el palacio Usando Emma Eso sería La explicación más lógica ¡Felicita! Lo que sea No cambia El hecho Que estamos En profunda Necesitamos Más intel Vamos investigar El área Si esto realmente Es un palacio La distorsión Tiene que tener Un corte En algún lugar Tenemos que encontrar El tránsito Oh Incluso Tiene que tener Un corte En el palacio Si nos miramos Podemos aprender Lo que está pasando También Tenemos una idea De lo que hay que hacer Después Dependiendo De lo que encontramos Ahora estamos Más bien En las afueras Del palacio Espero que el palacio En sí Tenga más Estética Y cosas Ah mira Ahora tiene más cosas Son menos De los que había Antes Oh Dios mío ¿En serio? Porque el argumento Lo quería Nos hemos enfrentado A Dios ¿Os acordáis? ¿No? Y derrotado Y esquivado Cosas más Chungas Que una red ¿Por qué no habéis podido? Y la verdad Es que prefiero El traje este Que llevas al otro No te voy a mentir Aunque lo de los ojos Es un poco raro Pero Puntos suspensivos O suéltanos Es un poco Lady Gaga Un poquito Eso sí Muchas luces Uuuuh No me había fijado Que los caballos De fondo Tenían pinchos Y ropa interior Sí, pero Pero los pinchos Están en una mala posición O buena Eh, puntos suspensivos Como siempre Nada, déjala La tengo donde quería Depende de la reina Que ya tenemos una Es un poco inútil De todas maneras No pasa nada Quita, tío ¿Puedes cerrar tu boca? ¿O estás buscando Un punición también? ¿Qué? ¡Dio! ¡Para probarlo! ¡Qué maldito! Solo he parado Dejad de ellos Sin embargo No quiero Tocas que no Hacen lo que se les ha dicho No es que hayamos hecho Pero vale Uh, el live scene No va a poder ser Mucho más largo Por cierto Como hemos empezado tarde A ver si lo podemos Terminar esta introducción Rara Y ya Empezamos de verdad El próximo día Uy, tenemos muchas princesas Es lo que siempre pasa El mundo del espectáculo No ha sido nada Se la devolveré En realidad me gusta O sea que Así que casi Mejor que lo haga otra vez No es la primera dominatriz A la que nos enfrentamos De todas maneras Por lo menos Esta no es un plátano Así que mira Eso que salimos ganando Eh Está roño Creo que está a la par Se la devolveré El basurero Y solo hay sillas A ver si A lo mejor hay algo De valor A rebuscar gato Ahora podemos acceder Al menú de pausa Es un detalle ¿Puedo mirar una cosa Entonces? Sistema Visualización No Eh Hay aquí una escala De renderizado A lo mejor es que Los dientes de sierra Son un poco cantosos Esto imagino que es Si tengo 1440p Para hacer una resolución De 4k ¿Cuánto es? ¿Una vez y media? ¿O es una vez con 3? Vamos a ver si puedo Subir la escala de renderizado Si hay problemas de framerate Lo vuelvo a bajar Pero es que parece que La verdad es que Dientes de sierra Son bastante pronunciados Espero que así se arregle Creo que a lo mejor es 1,3 Le he puesto 1,5 Espero que haya muchos problemas De framerate Ya veremos Si eso lo vuelvo a bajar No sé si de verdad Han surtido efecto Los cambios No te voy a mentir No parece que haya cambiado Realmente nada ¿Esto dice que está aplicado? ¿Me lo tengo que creer? Perdón, quiero hablar Pero quiero darle a la X Como la gente normal Ni idea Pero deberíamos buscar una salida Ni idea, ¿qué? ¿Se oye? Este sitio está Está arriba de basura ¿Dónde estamos? Ni idea Entiendo Vale Uh, argumento Ah, vídeo Lo puedo dejar así Es como una especie De contenedor No Es una especie De caja flotante Además Rollo digital Y esto Sí que es escena anime Vamos a tocar ¿Qué es lo peor Que puede pasar? Es verdad Tengo que mirar Si puedo cambiar Lo del círculo Ah ¿Se llama Sofía? Vamos al mundo Digimon ¿En qué quieres que me convierta Y te conviertes En esto? Porque es Rara No sé si me encanta El personaje El diseño Del personaje Este ¿Qué es este lugar? Uh, qué voz Oh, no No, no No, no No, no Esto fue Atlus diciendo Atlus no Perdón Esto fue Kohei Seguramente diciendo Ah, con que no tenéis Perirroja todavía Eh Y que El Persona 5 Royal Lo estaban haciendo En ese momento Ah, no tenéis Chiquillas En faldas Extremadamente cortas Eh, no pasa nada Nosotros lo arreglamos Eh Y robots ¿Por qué tienen que ser Siempre robots? En los En los En los juegos Estos Que no son de la saga Principal Por Dios Porque en el Persona 4 De lucha Un robot Y en este Un Es un robot Vamos Tiene que ser un robot Soy un ladrón fantasma ¿Y tú? ¿Y tú qué eres? Importante ¿Y cómo flotan los corazones? Vale Mucho gusto ¿Qué haces aquí? ¿La aliada de la humanidad? Persona 3 no lo menciono Porque es parte del juego Principal Pero quiero decir A partir de entonces Eh En los Juegos Estos extra Han metido robots Macho Los puñeteros robots ¿No podemos librarnos De los robots? Prefiero No robots Gracias ¿La qué? ¿De cómo? Ah Sí Luego te lo cuento Es una historia Entretenida A ver Sofía Yo pensaba Que tú ibas A ser Emma Con la tontería Esa de La inteligencia Artificial Y ayudar A la humanidad Y acompañante De la humanidad Pero no es Emma Es otra cosa Un vertedero Un vertedero No No Eres un gato Chula Chula Ha salido De una caja Me ha tocado Han metido cajas De botín Hasta en este juego ¿Te lo puedes creer? Es monísima ¿Verdad? La aliada De la humanidad ¿Qué significa? Ya lo veremos Pero seguro Que no tiene nada Que ver con el argumento Del juego Referencia a Doraemon ¿Cuál es la referencia A Doraemon? Porque no la he pillado Me ha salido De una caja Mira lo lejos Que han llegado Los gachas Lo de confundir el gato Confundir al gato Con mapache No recordaba yo Que a Doraemon Le confundían Con un mapache Puede ser Por supuesto Que no tienes recuerdos ¿Cómo ibas a tener recuerdos? ¿Cómo puede ser Que fueras a tener recuerdos? Solamente La tercera O cuarta vez Que lo usamos En Persona 5 Solamente El protagonista Pierde recuerdos La del royal Pierde recuerdos Esta no tiene recuerdos ¡Venga! Lo raro es que tengáis Recuerdos a alguien El gato No tiene recuerdos Tampoco Las chiquillas Maravilloso ¿Vas a tener recuerdos? ¿Vas a tener recuerdos? ¿Vas a tener recuerdos? ¿Vas a tener recuerdos? ¿Vas a tener recuerdos de la humanidad? Lo sabía Lo sabía Sabía que tenía que correr a lo Naruto también Lo sabía Es que estaba clarísimo Deberíamos seguirla No podemos dejarla aquí Ni decir Tiene que Puede que no use mucho La verdad La verdad es que la detesto Pero Ya veremos Pero Deberíamos Hacer Cosas De hacer Y tal ¿Eh? Será parte del argumento No te preocupes Mira Ah Es verdad Que esto no es por turnos ¿Quién queda vivo? ¡Eh! Me han curado la vida ¡Qué detalle! ¿Ha desaparecido Ryuji delante mío? ¡Woo! ¡Hacemos a través de eso! ¡Sofía! ¿Verdad? ¿Has oído a la algo? No problemas aquí ¿Por qué me he atacado? ¡Apocer a otros sin razón! No es un comportamiento No es un comportamiento No sé exactamente cómo explicarlo Pero Esos chicos Son llamados Y nosotros Somos los Phantom Los rebeldes Los consideramos Los rebeldes Por el rey de este lugar Los intruders Quieren eliminar Los Phantom Los Phantom ¿Has? 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 Es realmente genial ¿Es lo que tienes que decir? ¿Has? 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 Hay un montón de sombras alrededor de aquí ¿Quieres ayudarnos? ¡Nos vamos juntos! A lo mejor Joker no es la persona más indicada para decirme Utilízame como quieras ¡Vamos juntos! Espero que nos llevemos bien No es lo más raro No es lo más raro que hemos hecho Eh Sí Foyis que con esta está mal En muchos sentidos Espero que nos llevemos bien Ya pero como flotan Si eres un gato al fin Tranquilízate esqueleto En realidad es un mapache Es un mapache Será la pregunta de a quién queremos menos Puede ser Ryu y así El gato recordará eso En la esquina superior derecha a la pantalla Se ven los objetivos Eso es como siempre Es maravilloso Y podemos correr Lo cual también es bueno No puedo entrar por ahí No, no ¡Objetos! No, una sombra no ¡Objetos! Roja, eh No sé si tiene algo que ver Que sean rojas ahora o no Deja de correr así Escena, escena ¿Quién eres? ¿Es un muestro? ¡MeĄ, meĄ! Tiene un escudo Esta música es directamente del Dynasty Warriors A mi no me engañan No, tú no eres No, 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 no Y aquí la gente se acopla Aquí la gente se acopla De unas maneras Ahora tiene una sola coleta No sé si saltar vale para nada Debería dejar de hacerlo Tengo, qué momento ¿Tengo combos en el aire? No, porque triángulo en el aire No es una cosa Y cuadrado me lleva hacia adelante No, en el aire no realmente se ataca No hay combos, cosas especiales en el aire Que yo vea Mátalo tu gato Que yo me canso Cuarto de clase de números son esos Ocho, dos Ah, fruta demoníaca Deja de hacer eso Se ha puesto la capucha y ya No hacemos eso exactamente Eres una caja llena de sorpresas Igual que la de la que saliste Es que elegante ¿Elegante? ¿Puedes usar personas? ¿Puedes usar personas? Quería haber puesto el chat y lo he quitado Barra un robot Barra un robot Confiamos en ti No te esfuerces demasiado Es un robot Que es lo peor que puede pasar Que se escacharre Puede pasar Confiamos en ti Hasta que nos traiciones Inevitablemente o te hackeen O algo así No, lo que necesito es el objeto Que nos hemos dejado atrás Que te crees que lo he olvidado Pero de eso nada Puedes utilizar el menú de off Pausa para... Sí, 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 sí Dame el objeto Por amor de Dios Mientras exploras el metaverso Encontrarás objetos Que irán desde basura Que se puede vender Por dinero O sea que no es tan basura Hasta valer esos objetos De curación Recoge lo que veas La basura Es lo importante El cofre Tiene candado Pero no ha hecho falta Ninguna llave O sea que las llaves Creo que no van a hacer falta Coleccionarlas Gracias a Dios O ganzúas Quiero decir Sospechoso Oh Más sospechoso Incienso, eh El incienso es una mecánica Porque el incienso Es una cosa del royal Y eso requiere tiempo Y preparación de personas Yo solo quiero hacer A Black Frost Y tirar a partir de ahí Sin tener que fusionar Nunca más Que eso también Mola Seguramente me haga Las personas típicas Que siempre me hago Una de cada elemento Black Frost Cibeles Esas cosas Tor Ya, pero spamear botones Es lo que mola Dispara El arma Sí Pero dispara muy lento No me parece muy útil El arma La verdad En este juego Mira Payun Ah, aunque debilidad Entonces sí Menos mal que puedes saltar Desde una punta del mapa A la otra Para hacer eso Que si no Y esta vez me he perdido La vida de forma misteriosa Gracias a Dios Quiero aprender A hacer ese ataque Que hace el gato Tiene que ser El único ataque Que pienso hacer Me han dado Una gota espiritual Me han dado ya PE Las personas pueden subir De nivel tras un combate Sus estadísticas Que mejorarán Y quizá aprendan habilidades nuevas Esto va a ser un montón De corta rollos Cuando salga este menú En medio de una partida Más grande Supongo Algunas habilidades Se activan automáticamente Y no hace falta activarlas Manteniendo R1 Y pulsando X Ah, claro Las habilidades pasivas Sí, es lo suyo Fantástico Guay Maravilloso Pues vamos Estoy en medio De alguna estadística Que sí Personas De los ataques Cuerpo a cuerpo No falla Yoshisune Por cierto Tiene que volver Por supuesto Yoshisune Sube Y Mara Y con eso ya nos vale Es posible Pero haré mis personas Típicas Oh, miedo Los enemigos también son habilidades Ya lo sé Antes me tiraron rayos Que no sabía De dónde venían Ten cuidado Y lo pone encima suyo Maravilloso No le puedo cortar el casteo A lo mejor si les derribo Sí Si les hago su punto débil Pero claro No tengo punto débil Estos Desencadena Attack Scénico Están dando habilidades Adecuadas Ya Pero ahí está usando Al gato Y no puedo cambiar De personaje Aunque se ve claramente Que sí voy a poder Cambiar de personaje Luego Como fijo objetivo Por cierto Que no he visto forma todavía Mientras lo decía Ya estaba así Ahora lucho El objeto Otra vez No me hagas esto El objeto Luego Y este es otro consejo De los ladrones fantasmas Primero los objetos Enemigos después Siempre Primero objetos Al fin y al cabo Lo que yo decía El objeto Es lo importante Primero robar Todo lo que no esté A tal suelo Que es irrelevante Pero puedo saltar Hacia el rolo directo Ah mira Esto es más útil No me hagas Racunda mamón Que luego Claro Pierdo mucha vida Me cansó Disparad Ojalá me pudiera mover Ojalá me pudiera mover Mientras ocurre eso Mientras te dan las recompensas Kouha Kouha interrogación Rakunda Día Interrogación Interesante Por cierto Persona de luz Porque claro Kasumi es una cosa Que no existe En este juego No me hagas eso Con luz Tío Tío Menos mal que puedo saltar Desde Cuenca Vamos Antes lo dices Voy Pero dando vueltecitas Con la mierda Los Andamios Está cheto Bombardear Por las ballenas Y es que además Puedo volver arriba Cuando quiera No pueden hacerme nada Si estoy aquí arriba Qué absurdo Tengo un especial Pero me lo voy a guardar Yo creo Porque quedan cuatro tontos El gato también gira No me había dado cuenta Claro que tienen que poder Hacer estas acciones Todos Si los puedes manejar A todos Es lo suyo No había caído En la cuenta ¿Quién quiere dar vueltas? Jo Ha aparecido A morirse Nada más Puede que aparezca Una máscara Cuando derrotes a la gente Y tal Vale Una cosa Chicos ¿Podemos dar las vueltas todos? Ah No puedo Cuando no hay combate Jo Quiero ver a la gente Dando vueltas Y para cambiar de persona Me los tutorializarán Ahora seguro Y así me tutorializarán Hasta dentro de 50 horas Ah Buen Perro Cabra Caballo Las personas O sea Los enemigos En este juego En el persona 5 Normal Tenían ese brillo multicolor En las piernas Porque no lo recuerdo Mientras mantienes Mientras invocas a una persona Usa la cruceta Vale Maravilloso Menos mal que esto Para el tiempo Y es débil A la nueva persona Que casualidad No me to... Tengo que dejar de intentar Es que va saltando No sé cuándo he cogido esa costumbre R2 Para fijar el objetivo Me acabo de dar cuenta Yo juego R3 Perdón Maravilloso Estaba tocando botones Pos especial Que paso lo tenemos Esta canción es del Dynasty Warriors Tal cual ¿Por qué intento esquivar saltando? A ver si me quito la costumbre rápido Eh, mis aliados Y que han tirado día Y de hecho Me he llevado los chetos Piro Jack Aunque se sigue llamando Jack O' Lanter Pero Piro Jack Mira que adorable es Fuego No te quita una mierda Pero da igual Es adorable Igualmente Uno más Cuando aparezca la señal Uno más Esto solamente funcionará Contra los jefes Digo yo El resto de enemigos Se mueren solos Eh... Cuando aparezca la señal Para atacar de nuevo Es cuando le has debilitado Y tal Y haces un ataque extra Que tampoco ha sido para tanto El ataque del gato Dando vueltas Es más impresionante Los aliados Que luchan contra ti Pueden hacer cosas Guay O sea, junto a ti ¿Qué más da? Let's go Uh, me he quedado sin P ¿Sabéis lo que significa eso? ¿Verdad? Efectivamente Queremos Placenta Recupera Solo cinco Las gotas espirituales Son Diez Tampoco te creas Que Nah ¿Qué es lo peor que puede pasar? Sigamos Tengo Tengo ¿Qué es esto que hay detrás mío? No sé si le he tocado algo sin querer Cada personaje tiene habilidades Tiene habilidades únicas conocidas como artes diestras Bueno, es una traducción que no está muy allá Pero usar a los personajes hará que aprendan estas habilidades poco a poco Eso es bueno Necesitamos mucha más placenta si queremos utilizarla de forma efectiva Es lo que quiero decir Las capacidades de combate de los personajes aumentan a medida que aprenden artes diestras Y comprueba los detalles Que hagas cosas Imagino que habrá alguna especie de requisito para desbloquear estas movidas, ¿no? Explícame ¿Qué he hecho? ¿Y qué me has dado? Disparar a alguien para luego atacarle después O sea Spamear triángulo en el aire es lo que estoy desbloqueando Por eso el ataque del triángulo era tan mierdero Vale, guay ¿Y acometida salvaje qué es y cómo lo consigo? Próxima arte No hay ningún requisito Es simplemente experiencia y tal Ok ¿Cómo vuelvo a entrar a ese menú? Ese menú tiene cosas interesantes Eh Ya lo veremos No sé cómo desbloqueo eso ni por qué Supongo que por llegar a este punto en la historia hay poco más Por aprender a esquivar sin saltar como un tonto a lo mejor también Es mi recompensa Au Eh, ah, me han curado a alguien Gracias a Dios Porque yo te estoy cobrando Esquivar no cuesta PE, ¿no? No, vale Es que a veces yo estaba ya rincona Y no sabía si es que no podía esquivar Eh, ¿quiere hacer mi ataque nuevo? ¡Ataque nuevo! Cuando aparece una señal Un ataque más Cuadrado ¿Cómo que cuadrado? Esto no lo entiendo Explícate Después de eso puedo hacer cuadrado en el aire O algo así Supongo O sea Hago círculo Y luego spamear cuadrado Y triángulo No sé lo que hemos hecho Pero guay Eh, habrá que probar eso de nuevo alguna vez Seguro que se me olvida Oye, una pregunta Ryuji ¿Por qué tu persona ha vuelto atrás en el tiempo Y ha olvidado todas las habilidades que tenías? De hecho Tu persona no tenía que ser Capitan Kid a estas alturas Pero, pero vale Claro que técnicamente Deberíamos poder sacar a Satanael Y liar la parda Pero bueno Vale Fuera del combate Está la autorrecuperación Maravilloso Y nos curamos todos Pero consume PE Que no tengo Así que Estamos bien Qué mazo Curarse Que es lo peor que puede pasar Menos mal ¿La canción era la de los semijefes? Pues macho Es que como tienen tantas cosas típicas del dynasty La música Lo he mezclado En la mente La canción de una canción del dynasty Con una canción de Puede ser que sea una mezcla de dos canciones No lo sé Pero bueno Son todos remixes De Persona 5 Son remixes a base de guitarra eléctrica Vamos muy bien Astiguarios Lo que tú digas Deja de correr así Seguramente cortaré en cuanto termine esta escena Volvamos al mundo real Y tal Como ya digo Hoy no va a ser muy largo No quiero extenderlo mucho ¿Por qué hemos salido a los sanitarios a un andamio? ¿Y es? Un portal A nadie le extraña Que pueda hacer ese sonido No Nadie Ok Él no es Joker Yo soy Joker Muy bien No sé yo si fiarme No perdemos nada Por probar Aunque ¿Cómo te flotan esos corazones? O sea ¿Por qué giran? Ahora sí Joder Hombre No sé si fiarme Pero Yolo es Yolo Yolo ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Volvamos juntos? Quedarse aquí es muy peligroso Bueno No ha sido para tanto Al principio en difícil No me lo esperaba Pero luego no ha sido para tanto De todas formas Esto es tutorial Seguro todavía O sea que ¿Hasta cuándo durará el tutorial? Lea ahí la cuestión Pero bueno Por cierto Teorías Sofía Es Emma O Emma Es Algo chungo Y Sofía Es Lo han creado Para contrarrestar A Emma O algo así Yo creo que la forma De entrar a los palacios Es Emma Evidentemente Emma es algo malo Y Sofía O a lo mejor Son la misma persona O doble personalidad Una de esas Son todo cosas muy típicas Y muy Muy utilizadas Rubamos juntos O Sofía Es la personificación De Emma O a lo mejor Una es Alexa Y otra es Siri Eso también puede ser ¿Y Cortana ¿Quién es? ¿Alguien utiliza a Cortana? ¿Alguien ha usado a Cortana Alguna vez en Microsoft Usan a Cortana? ¿Alguien ha usado a Cortana? ¿Alguien ha usado a Cortana? Bueno, aquí va Uno, dos... Cortana está para manejar El Keynet Fantástico Oye Emma contéstame una cosa ¿Eres tú la mala O eres una inteligencia artificial Malvada O algo de eso? ¿Es Mark Zuckerberg? Tenemos que enfrentarnos A Mark Zuckerberg ¿A que sí? ¿Ruji? ¿Qué hemos hablado De gritar Como un lunático En medio de la calle? ¡Oh, Dios mío! Me pregunto ¿Dónde puede estar? ¡Qué casualidad! No había más móviles Que solamente el mío Oye, no me toques La aplicación del conejo Ni de la caja Con la letra P Y la aplicación Que yo creía Que era un piano Ahora que esto Tiene más resolución Y estamos viendo El móvil desde cerca Es para buscar trenes Pone Train Search Increíble El móvil hace cosas raras Ya, bueno Si, es el robot Que se nos ha metido En el móvil Cosas nuestras Yo Oh, ella recibió Oh, ¿te cambiaste Tu vestido? ¿Es realmente tú, Sofia? Sí, soy realmente Yo, pero ¿Quién eres? Yo todavía Mona Yo solo veo Como un cato En este mundo ¿Mona? ¿Estás Mona? Entonces ¿No realmente No eres un racón? Ya te dije Espera ¿Por qué no estás En su teléfono ahora? ¿Por qué soy Porque soy un AI Y porque soy el prota ¿Un AI? Oye Vale Si vas a estar En mi móvil Tenemos que poner Algunas normas No Me digas A la hora Que me tengo que ir a acostar Eso es básicamente Todo Y nos llevaremos bien Y si puedes Tener la voz Un poco menos aguda Y no mires Las fotos Del móvil Ni los contactos Sobre todo Los que empieza Por princesa ¿Por qué No habías Dicho nada? ¿Por qué Estás en mi móvil? Me alegra De que estés A salvo Si preguntamos ¿Por qué no has dicho nada? Va a decir ¿Por qué no me has preguntado? Así que Ni siquiera Vamos a intentarlo De hecho ¿Qué os apostáis? ¿Qué os apostáis? ¿Qué os apostáis? A que si le pregunto ¿Y por qué no me habéis dicho nada? Te dice Porque no habías preguntado Tal cual Con esas letras Tal cual Exactamente eso Que contestamos Perdón Me alegra De que estés A salvo Bueno En nuestro móvil Puede haber cualquier cosa A salvo A salvo Quién sabe Pero sí No mires mi historial Así es A una inteligencia artificial Siempre ha sido Datos La P Ryuji Ya hemos hablado De esto también La gente Que está dentro Del mundo chungo Son interpretaciones Mentales De la cognición Del dueño Del palacio ¿Verdad? No ha entrado Gente real Ahí Tenían los ojos Amarillos ¿Verdad? ¿O Sí ha entrado Gente en ese mundo Con la tarjeta Porque ha estado Repartiendo Las tarjetas Esas que tenían Del código Para la aplicación Esta que es Evidentemente Maligna ¿No tenían Los ojos Amarillos? ¡Oh! Pensaba que sí Tenían los ojos Amarillos O sea que está Secuestrando Gente a posta En el mundo Chungo La pregunta Es si lo hará De forma Consciente O inconsciente Simplemente Le han dicho Que reparta Eso ¡Hmmm! Les han hecho Calima Y no hemos Hecho nada ¿Cómo no? Teníamos que haberlo Registrado Sabía yo Que Se están Aprovechando De nuestras Ideas Me preocupan Rescatémoslos Están muertos Ya Que es lo peor Que pueda Me preocupan Me too Pero ¿No Chargamos Sin un plan? Vamos a terminar Capturados A nueva parte De la metaversa Tiene su propia Versión De un palacio Que accedemos A través de Emma Se les han puesto Amarillos Después de que Les hagan Calima Y no hemos Comprado La barbacoa Eso es cierto Pero No me he dado Cuenta Tenía que haberme Fijado más No me he dado Cuenta De los detalles Volvamos al sitio Ese donde Hay café Y curry Y café Y curry Mientras no me Consumas La tarifa De datos Ni el almacenamiento Me da igual No No mires Mi historial De verdad Hombre Yo el móvil Pienso Quedármelo O sea Que Te vienes con nosotros No te estreses Vente a mi morada Estas dos opciones Son la misma Verás la factura Seguro que te cobraron Un extra Por tener una inteligencia Artificial En tu móvil Que ahora te cobran Por todo Vente a mi morada Vente a mi morada Sobre todo Cuando les contemos Que no tenemos Barbacoa Eso es verdad También es pelirroja Entre comillas Y un poco Con aspecto De más pequeña De lo que debería ser Tenéis mucho En común Tenéis que creernos Era broma Solo bromeamos Con nosotros Parece una locura Pero es verdad Habéis picado Ah Inocentes Tranquila Lo han pensado En todo A que no te puedes creer Las cosas que han utilizado Para que no sepa Nada de lo que estamos hablando Si Esa ha perdido Los recuerdos Como siempre Siempre se ha perdido Los recuerdos ¿Qué otra opción hay? Oh no Oh no Si solamente no hubiera perdido Los recuerdos Tranquila Las recuperarán En el momento Más inoportuno Los recuerdos Dice Dice companion La humanidad La humanidad La humanidad toma Muy malas decisiones ¿No? Os acordáis De lo del psicólogo ¿Verdad? Os tenéis que acordar De lo del psicólogo Aunque en esta realidad Técnicamente no pasó ¿Qué, qué? Adorable, adorable No lo llamaría Es raro Es raro Es un diseño No No sé yo Intenta Ser un diseño adorable Pero les ha quedado Una cosa un poco rara Os presentáis Decidle vuestros nombres Decidle mi nombre Es más Decidle el nombre De los ladrones fantasma ¿Cuál es? O aquí ni siquiera Nos van a dejar elegir Decidle vuestros nombres Decidle vuestros nombres Decidle vuestros nombres ¿Esto es una excusa ¿Esto es una excusa Para que la gente Se presente a sí misma Por si acaso No has jugado Al original? Totalmente Se te olvida decirlo De que no tienes dinero Para comer Esa es otra ¿Para qué? Es más fácil Mira es muy fácil Princesa 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 Yosuke Y princesa Fácil Todos tienen Muchos nombres normales Que Joker Oh, bien Hacimos esa parte Entonces Somos los Phantom Thieves Pero Nos llamamos Nombres de codenames En el Métapurso Así que nuestros enemigos No descubran Nuestras reales Identidades Codenames Mi nombre es Ryuji Sakamoto Y es Morgana Y él Ok Recuerdo eso Dilo No No, no, no ¿Puedes mostrar tu código fuente? ¿A Futaba? Que es la única Que puede entenderlo Cuando eres una cosa Que va a tener que ver Seguro con el argumento A casco porro Y vais En el argumento Olvidar Que eso es una cosa Que podéis hacer Porque seguramente Consigan descubrir Muchísimo Si de verdad Pueden ver su código fuente No van a poder Ver ese código fuente Por algún motivo O se van a olvidar De este tema Lo cual es criminal Ah bueno Si Yo lo hice Las chiquillas lo hicieron El gato lo hizo No es tan difícil Futaba Técnicamente También lo hizo No te preocupes No pasa nada Dos formas de decir Lo mismo No pasa nada Y yo Y Futaba Las chiquillas ¿Quién más? Digo ¿No habrá ninguna otra excusa Macho? ¿Que no sea amnesia? El motor de renderizado Que es distinto Por lo menos Los de intensidad Se notan un poquito menos Pero se siguen notando Parece que la escala De renderizado Ha ayudado en algo Y parece que el juego Va bien O sea que lo voy a dejar así Reales humanos Estaban atacados Por los shadows ¿Había gente Dentro del palacio? ¿Me das? ¿Había acceso A la navegadora de Metaverse? Pero eso Disappeó Para todos Nosotros Lo sé ¿Cierto? Eso es donde Esto viene ¿Me das? ¿Me das? ¿Emma? Sí Por algún motivo Sugerencia Vamos a poner el móvil tuyo Delante del móvil mío Y que se comunique Emma Con ¿Cómo se llame? Sofía A ver de qué hablan Acce de repente Entramos en el teléfono de Alice Emma Y nos enviamos Y nos enviamos En el Metaverse Espera Eso significa Que Emma Es peligrosa Pero puedes De instalar El Meta No funcionó así ¿Has probado Desinstalarlo? Emma ¿Va a haber que decidir pronto Entonces a quién Llevamos en el equipo Y la pregunta Es trajecitos Me parece bien Hombre Podríamos hacerlo ya Pero Echemos un vistazo Y ya sabéis el plan No sé si aquí hay que decidir Si tardamos X días Pero vamos al primer día Y salimos el primer día Hay que completarlo en un solo día Como siempre Espero que No sea una opción Todo lo rápido que se pueda Me parece bien Echemos un vistazo No sé cómo funciona En este juego Pero si se puede hacer Todo de una Se hace todo de una Solo tenemos un mes Que a lo mejor Se extiende a Varios meses En tiempo real Pero Echemos un vistazo Uno rápido De todo el palacio Y ya está Cárcel Lo que sea Spoiler Le voy a llamar palacio Seguramente todo el rato Igual Que mementos No es mementos Sino que es Tartarus Y ya está Las cosas Por su nombre Meh Lo importante No es dejar a Sofía Con nuestro móvil Es dejar a Futaba Con nuestro móvil No sé yo Que ahora el móvil Se usa para muchas cosas Se ha dado cuenta Que se nos ha olvidado La barbacoa A que sí Dilo Tiene que ser eso Vamos Por favor Mierda Ah bueno Casi Sigue sin gustarme Mucho el 7 Pero bueno Desentona Con el resto De la estética Madre de cosas ¿Por qué Me hablas En automático Sin voz Dejar de hacer eso Eso no ha cambiado Hacer Persona 5 Las cosas que han sucedido Hay que pedir la Futaba Que le eche un vistazo A Sofía Cuando tengamos tiempo Va a ser mañana Me parece Consulta los tutoriales Nah Luego si eso Sigues aquí No le has dicho tu padre Que limpie esto Ni para que Cuando íbamos a venir Ni nada Hubiera ser un detalle No se guarda así Se guarda así Maravilloso Voy a mirar Si está la opción De interactuar con X En lugar de Ya que estamos Pero voy a cortar ya El primer live stream Va a ser Nada super corto Pero a partir de mañana Quiero empezar los live streams Prontito Así que podemos sacar 3-4 horas por la tarde Con un poco de suerte Y hacer cosas Porque los tutoriales Nadie sabe El tiempo que van a durar Ajustes De botones No espera Juego Podría que vi Algo en los Menús Por aquí Ah mira La música de combate Está aquí Uuuh Cuántos juegos Que no existen Ah Puedes elegir el otro El Lástima que esto No venga con trajes Incluidos Aleatorio Oh Esto es una buena opción Lo ponemos en aleatorio Para el futuro No pensaba Que fueras una opción Al azar Mola Aunque el original A lo mejor Va más con la estética Del propio juego Pero Un día Por lo menos Quiero ver que sacan Las canciones random A ver que tal Esto Cambia el botón De activación De las habilidades De persona De X A círculo Esto es Exactamente Lo contrario De lo que yo quería Exactamente Aunque si puedes hacer Que todo confirmar Sea con círculo A lo mejor Me acostumbro Porque es la configuración Rollo japonesa Que es lo que utilizo Para el Phantastar Online 2 Por la costumbre Y como este juego También es un poco así Machaca botones Podría funcionar Le voy a guiscar Y luego seguramente Me arrepiente Lo tengo que cambiar de nuevo Pero ya es un problema Para mi yo del futuro Así que Que le den El próximo día Me quejaré Pero no Aceptar sigue siendo con X Y No No va a funcionar Voy a cambiarlo Ya directamente No tiene sentido No sé por qué Es una opción Siquiera Yo lo que quería Era poder interactuar Con Con la gente Con X Como las personas normales Pero bueno Pensaba que me lo había saltado Va a ver Que acostumbrarse Desactivado Gracias No se ha visto Se acabó Nos vemos Con... Mañana Mañana Creo que no tengo ninguna cosa Hemos guardado Un momento Solo por si las moscas Que acabo de hacer He interactuado Mira el código Luego que tengo hambre Bueno no pasa nada Mierda Oh Algún problema Que no te deja ver el código No lo puedo creer O si puedes Futaba está concentradísima Analizando a Sofía No has conectado el móvil De ninguna manera Inalámbrico Esa es la excusa Ok Tiene que haber alguna excusa La pregunta era ¿Cuál iban a usar? A ver Que lo digas Tú está feo Sobre todo sabiendo Que esto está Es Koei Quien está hablando No tú No tú eres impresionante Tú eres una especie de super AI Si te vayas en public Todos llamar Emma Old Hat Old Hat ¿En qué lenguaje está siquiera? Ya pero mi móvil lo necesito Por motivos Lo conseguirás No te quedes hasta muy tarde Te acompaño a casa Está aquí al lado Te acompaño a casa Y lo que surja Te acompaño a casa Y lo que surja Bueno chicos Es hora de hacer como un árbol Ya no se traduce muy bien La frase hecha Pero vale Nos despedimos de Futaba Y nos fuimos directos a la cama No por que yo lo haya decidido Pero vamos Que lo de irme a la cama Nunca lo decido yo Pues quien haya comprado el juego Y que lo digas Debemos prepararnos Y yo que quería pasármelo bien Como que no disfrutas Pecándole a las sombras Y haciendo fusiones A altas horas de la madrugada Y yo que quería pasármelo bien Ah, a lo mejor se refiere a Futaba Acostúmbrate al juego Este le quedan todavía Varios spin-offs Ya lo verás Hasta que quieran sacar el 6 No Gato Deja de alertar No lo sé Cómo un ser mágico Pierde la memoria Gato Quiero decir Los A.I. Deben ser súper inteligentes ¿Verdad? Eso es Inarguable verdad No, no te quedes demasiado De nada Soy la compañía de la humanidad Si no soy útil Entonces no soy útil Hasta la aplicación del móvil Quiere quitarle el puesto No me lo puedo creer Qué poco han tardado Y casi Casi nos libramos Y pasamos un día Sin verlo Sin que nadie diga inútil Pero no No iba a ser así Ni siquiera es la primera pelirroja Que nos dice Que es inútil No, déjate de corazón Es que no es el corazón Eres un robot Y eres listo La palabra La palabra sí que la conoces ¿No? ¿Verdad? Que no es el corazón Además Cuidado que en este juego Si que de verdad hay gente Haciéndole calima a otra gente All you need to do is join us And learn from all the kinds of people we need In exchange You lend a hand to the phantom peeps So I guess you could call this a deal Okay That is a decent deal Especially since it should help me Become a good companion for humanity Yep So long as it's good O sea que tenemos que descubrir Quien ha creado a Emma Y quien ha creado a Sofía Que sean dos personas distintas Vamos a tener una situación Rollo Dr. Light Dr. ¿Cómo se llamaba el otro de Mega Man? El malo ¿Cómo me he acordado del bueno y no del malo? Qué raro Wiley Porque parece Por supuesto Hagámoslo juntos Y ya Haz tu magia Y lo más importante Derrota a tíos distintos Para conseguir nuevos poderes Rollo Mega Man Oye gato ¿Dónde piensas dormir? ¿Encima mío o no? Que la última vez No pasó nada bueno Volvemos a un rostro antiguo escondite de Sibuya Para investigar la cárcel ¿Por qué? ¿Podemos ir en casa? ¿Por qué hemos vuelto aquí? ¿Por las vistas? Tenía que haber Tenía que haber guardado Cuando tenía la oportunidad Porque ahora Os voy a decir lo que va a ocurrir ¿Vale? Predicciones De las que me encantan Vamos a ir al palacio Va a haber una puerta misteriosa Va a aparecer La otra Y me va a decir ¿Quieres tutoriales de fusiones? Claro que quieres tutoriales de fusiones Si la policía tiene La ficha del prota No saben que nos solíamos Reunir en este sitio Y a lo mejor nos están Investigando ahora mismo Y vigilando No Parece que todo lo que queda es confiar a Sofia y ver a dónde nos lleva. ¡Vamos a hacer esto! Vamos a entrar desde aquí. No se supone que tenemos que entrar desde el mismo sitio que entramos. ¡Va, da igual! ¡Ok! ¿Qué es lo peor que puede pasar? Cuidado, no arrastréis a nadie indeseado a la vez que vosotros. O eso, o el cuero se ha puesto de oferta otra vez. ¿Por qué las referencias ahora? No tantos, la verdad es que en tu atuendo original has empezado a meter cuero también, o sea que... ¡Vamos a ver esa vista! Entonces, ¿esto es el colegio? ¿Pero qué es ese edificio? Este lugar es malo. Nada se escapa la escena de color en este lugar. Parece así debido a la cognición de alguien, ¿verdad? Exacto, más probablemente de Alice. La distorsión tiene que ser excepcionalmente fuerte por una razón. Así que estás diciendo que esa es la fuerza de la Queen, que regla en este colegio? Esa apariencia, seguramente, es la noción. Los edificios alrededor de aquí todavía son muy normales, pero... Parece que ese lugar ahí tiene una cantidad limitada de distorsión. La primera vez que llegamos aquí, entramos por la cruzada ahí. Esa es donde vimos un grupo de cop-shadows tomando cosas de las costas de la gente. ¿Tienes que hacer eso? ¿Cómo fue con eso? Eso puede haber sido un deseo. Deja de decir eso. ¡Humana, humana! ¡No! Yusuke, tú, por norma general, mejor calla. Nunca he visto un vestido así. ¿Puedo probarlo? ¿Lo probarlo? Creo que ella quiere sentir la fabricación de tus vestidos mientras te besa, Sofia. No, nada de eso. Y... No me gusta... La verdad, casi nada el diseño de cómo se llame. Parece un traje que llevaras en un anuncio raro de condones japonés. No te voy a mentir. No, no ahora mismo. Sofia, nos diga más sobre el deseo que mencionaste. Es el termo usado por Shadows aquí. Dicen cosas como... Seize sus deseos. Y... Tenemos que ofrecer estos deseos a los monarques. O si alguien hubiera intentado copiar el diseño del traje de Ulala o a lo mejor del Space Channel 5, pero no le saliera. O a lo mejor fue porque lo dijeron, una de dos. Sí, eso hace sentido. Cuando vimos a Alice aquí, también mencionó deseos. Así que, si Alice es el monarca, entonces realmente es la regla de este colegio. Pero estos deseos... ¿Están actualmente construidas de las cosas que la gente desea? Seizando deseos de todas las cosas. ¿Qué uso tendrían para ellos? Encontrar lo que pasó con las personas que salieron, puede decirnos algo. ¿Dónde podrían estar esas víctimas ahora? No veo un lugar de aquí donde se pueden estar guardados. Es que no puedo prestar atención, es que va disfrazada de condón. Es que una vez que lo ves... Hasta la parte de la cabeza tiene una forma un poco sospechosa, espermatozoide. No sé. Tal vez están siendo guardados de otro lugar. Dice... ...con esas personas que has visto siendo atacadas... ¿Estás seguro de que eran humanos? ¿Qué quieres decir? ¿No? ¿No podrían haber sido las víctimas o algo? Si hay seres humanos que están capturados y emprisonados en este colegio ahora mismo... Dicen que es el cosplay del muñeco de Michelin, pero se desinflo. También puede ser. ¿No habría una gran conmoción en nuestro mundo? Grupos de personas que van a perder, fuera de la blusa. Ahora, ahí hay un punto. No he escuchado nada de eso en línea. ¿Entonces, nadie realmente desaparece de la realidad? Yo lo he entendido. Espíritu. ¿Qué son los espírituos? Los espírituos que vienen a ser supresados dentro de tu subconsciente. Es básicamente solo tu propio propio. ¿Es que hay que explicarle todo otra vez para el espectador? ¿Ya significa que sus espíritu principales están bien? No. El espírituado y el propio propio, son dos lados del mismo colegio. Entonces, si un deseo lo que se toma de alguien de los espírituos... ¿Qué ocurre a la persona en realidad? Tengo que decir, estoy obteniendo una buena vibra de todo esto. ¿Están tratando de influenciar la realidad por hacer algo a las sombras? ¿Y cómo estamos a actuar? Esto parece una crisis. ¿No deberíamos rescatar a las víctimas de pronto? No, eso fue solo especulación. Después de todo, solo hemos visto la parte del mundo cognitivo de las cosas. Hasta que descubrimos cómo todo esto afecta el mundo real, podemos solo saber la mitad de lo que está pasando. Yo diría que la primera cosa que tenemos que hacer es investigar a Alice y sus víctimas. Además, si hacemos el malo cambio en el mundo cognitivo, hay una oportunidad que el Ruler pueda tener un desplazamiento en el mundo real. Exacto. Tenemos que hacer la historia straight antes de hacer ningún cambio real o simplemente hacer daño. Investigamos a Alice, investigamos a las víctimas, ¡vamos a sobar! Espero que sea una opción de coña, no se te ocurrirá de verdad perder un día más. Esto me cabrea mucho, nena, así que me voy a acostar. Dejar de seguirme el juego, no tiene gracia. ¡Espera! Esta decisión es de verdad. No me digáis que íbamos a perder el día, de todas maneras. Dejar de seguirme el juego, volver a entrar. Que aún queda mucha luz, que es de día. ¿Y cómo hacemos eso? ¿Se ve en qué? Por mementos. ¿Mementos? ¿Sabéis cómo funciona? En el palacio seguro que las propias sobras hablan de esas cosas. No, 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 no. Esa es la peor parte de... Las investigaciones. Podemos saltárnoslo, por lo menos que es el primer palacio, ¡jo! Más fácil de lo que parece si eres el prota del persona. ¿Tú has visto cómo se viste? Además, creo que es menor que tú, o solamente es un topo, no lo sé. Me despegaste en ello después de hacer planes con ustedes. Pero podría ser capaz de hacer el balón de nuevo en tiempo. El timbre no es nada menos de Kismet. ¡Sí! ¡Pero de ir, señora! Pero no estoy haciendo promesas sobre ello. Y no hay manera de llegar a la aproximación. Además, nuestro grupo completo es tan grande. Lo más que me pude pedirle a traer es solo una persona más. ¿Quién es el prota? Me temo que estoy obligado a ir. ¡Makoto! ¿Hay alguna vez que te hayamos visto de frente en estas reuniones? No lo digo por nada. Dejádmelo a mí. ¿Cómo exactamente qué ganas de ver a cómo se llame? Bueno, Alice, por supuesto. Le doy a todos los botones que no son. Es maravilloso. ¿Y cómo voy a hacer eso exactamente? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Ya lo tenemos ganado. Los demás están recabando información en este momento. Nosotros no podemos ser menos. Sí, ya. No, me voy a dormir, de verdad. Hablar y examinar. Dale al círculo por algún motivo al lado de la gente. Y escuchar rumores. ¿Hay un porcentaje? Existen más fuertes de información además de las personas. Las tiendas locales también pueden tener datos valiosos de un objetivo. Comenzar investigación. Sí, me muero de ganas. Me voy a acostar. Ahora sí, nos vemos mañana, de verdad, con investigaciones. No me lo puedo creer. Justo lo que queríamos. En lugar de pegarnos con la gente en un musu, vamos a hablar de ellos y solucionar nuestros problemas hablando. Pues eso, lo dejamos. Mañana más, de verdad. Y más largo y mejor. Con más conversaciones sobre ídol que se acaban de inventar. Hasta luego. Adiós, 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 adiós. Adiós. A lo mejor podría haber activado el chat. Hasta luego. Adiós.